La vida es mucho más simple de lo que nosotros pensamos. No quiero sanar como Manuel D'Auto Ayuda. Y que en realidad la enquilombamos nosotros. Un lanata totalmente diferente que en este momento está luchando por su vida. ¿Tienes operación? Sí, a las 10. ¿Qué te dicen los médicos? Los médicos tienen esperanzas y yo también y toda la gente que estamos en oración también. ¿Cómo estás vos? Yo tengo miedo. ¿Se calcó un poco la guerra también que hay familiar? Sí, creo que sí. El enfrentamiento entre su familia no cesa. Bárbara Lanata me dice que están reunidas. Kiwita, Lola, Bárbara y la madre de Bárbara, Andrea, que no hay ninguna desunión. Esto me dice Bárbara Lanata ahora. Kiwi no habla hace meses con Elba. Responde lo que puede responder, porque también hay que decir algo, hay una cautelar. ¡Gracias! La soledad Con la llama de este incendio Si quieres Paz Adentro Sos una cantante Por lo tanto Tenés que dar el salto a la otra Yo siento que mi coach me marcó Está todo bien Tengo 84 años Seguro porque te admiro un montón Nos están encontrando el tema Que cuando lo encontremos hacemos una fiesta Mientras tanto Me dio un calambre al ojo con esos zapatos ¿Por qué? Porque no va con él Tengo que defender Nosotros los cuarteteros usamos mucho jean en el escenario Una mona Jiménez Tiene unos trajes increíbles Pero él tiene muchísimo dinero Muchísimo dinero Y bueno, ayer dijiste que tu saco Valía tres departamentos Y el país está cagado de hambre Entonces mi amor Si vos me faltas el respeto Yo te lo voy a faltar también Se ganó la plata y se la gastan el saco En lo que quieres puede decirlo No le robó nada a nadie Deberían ir por otro camino No sé, es mi opinión No me gustó, chicos Siempre voy como Noelia Y acá se voy como Que me siento un participante Y eso me pone muy nerviosa De verdad No dije lo que tenía que decir Levanten Venía a carpetearlo Ay, dijiste que tenía un saco caro Qué sé yo Andá a final primero Andá a final Digamos que tiene mucho para hacer a Flor de la B Que le hizo famosa la canción Si no, ni la conocíamos ¿Por qué el llanto de la gata? ¿A qué se debe? La gata es más viva que el hambre ¿Quiere conmover? No, quiere trascender Y tener rebotes mediáticos ¿Lágrimas de cocodrilo? No, lágrimas de gata Miau, miau, miau Me dice la gata Miau, miau, miau Corazón que mata Miau, miau, miau Me dice la gata Felina que deja huellas en tu Llame que yo estoy ocupada Olvidando tu madre Yo decidí Comienza un nuevo capítulo de La Marca Insigna del espectáculo Intrusos 24 años Información Debate Entretenimiento Con un gran equipo de profesionales Y con ustedes La figura más popular de América Florencia Vila Bien, miércoles Volvió la moto manio Hola, hola ¿Cómo están? ¿Qué dicen? Bienvenidos a Intrusos Del espectáculo 24 años Estalló el verano ¿Qué pasa con este clima directamente? Si ahora, en esta fecha estamos así Imaginate lo que va a ser diciembre No, yo creo que nos prende Se nos prende toda la bombacha Así que por ahora, palangana y patio, nena Eso no falla, como están todos que dicen ¿Qué programa? ¿Qué se marcha miércoles? Sí El olor de ajo que tengo Porque los miércoles mis hijos almorzan en casa Entonces yo dije, no voy a hacer nada Que dice, me cruza la verdulería A comprar todo, hice una salsa Y dije, ahora me sentí un olor a ajo ¿Por qué le pongo ajo a todo por las dudas? Viste que la mija decía que te matan cualquier bicho Así que por las dudas le ponemos ajo Le mando un beso a mi verdulería Y a toda la familia, mucha gente Mucho público de intruso Te miro todo el día y lo bien que haces Le dije, le decía a tu nieta Porque ya que vos no estés, digo, ¿quién me va a mirar? Le dije a una, escúchame Así que la verdad que muchísimas gracias a toda la gente que se acerca Tenemos un programón, como te decía Obviamente que sigue la actualidad atravesada por la salud de Jorge Lanata Que está en estado crítico Muy delicado, Marcela Tauro Sí, sí, vos lo dijiste, Flor Está, es minuto a minuto crítico el estado de Jorge Lanata Lo estamos diciendo ya varios días Pero hoy sorprendió las declaraciones de Elba Que dijo, tengo miedo Bueno, te vamos a contar exactamente lo que está pasando ¿Lo van a intervenir? ¿No lo van a intervenir? ¿Qué pasa? ¿Sería la cuarta operación? ¿La van a hacer o no? En un ratito te lo contamos Sí, lo tenemos a Guati, obviamente en el Hospital Italiano Todos los medios del país Los más populares están ahí En el Hospital Italiano Esperando alguna información sobre la salud Crítica de Jorge Lanata También ayer una noche Un cantando Iba a hacer un bailando Un cantando que fue Te juro que era para tomar a Pochoclo Directamente por la gata entró Y salió con una ametralladora Sí Porque aparte normalmente se sintió que no escuchaba nada Porque ella ya iba para mí Para mí ya desde el camarín Viste cuando decía Ya venía Valentón Viste cuando venís juntando Venís juntando Venís juntando Voy a ir con la peor de las contas Con la peor de las contas A la primera que me dice Entonces cuando la noche dijo A mí me parece Y le saltó La ciudad no quiso ni escuchar No fue malo lo que le dijo Nacha No Nada Porque dijo Vos sos como No le dijo vos sos cantante Vos sos Vos tenés el instrumento Le dijo Es el instrumento Lucite Hacé lo que sabés hacer No le dijo demostrar nada Claro Pero la gata escuchó cualquier cosa Le pegó a Nacha Le pegó a Flavio Le pegó Ay que se le cruzaba Pablo Lashus Así es Y hoy la gata Después de una de sus peores noches En vivo aquí en Incruzo Tiene para darle mucho más A todos Yo te voy a decir No sé si fue su peor noche Para mí fue una noche muy funcional Para el programa Porque fue como genuino Lo otro me parecía Siempre me parecía Como hoy se le ve lo hilo Claro Pero Flor lo de los zapatos No fue mucho Sí un montón Sí Esperá Yo se los vi No le dije nada en ese momento Se los vi Lo tenías que haber dicho Mala compañera El problema para mí era Si no tenía Pero si no tenés zapatos No Si no se hubiese puesto las medias negras Y se dejaba solo el zapato nude Iba bien Chicos el jurado No Igual yo le voy a decir una cosa Tengo que decir que también Milet no sabe mucho de moda Perdón Aparte se usa el Pero sigan a una influencer Que se llama Leandra Cohen Hoy la tendencia es usar medias De colores con zapatos Puede ser inimaginable Las combinaciones Milet que era el que la tarde O sea quizás Quizás vos decís Claro Porque eran como Le podías hacer una cruz Y eran como dos ambulancias Blanca lo que tenía Pero bueno Viste que la moda no incomoda Decía mi abuela Así que no sé Pero bueno En ese caso Ella dijo que eran los únicos zapatos Que tenía Pero igual ¿Quién le vas a mirar los zapatos Con semejante cuerpo? Que salió con ese vestido negro Que estaba despampa Nantes Vamos a hablar con Noelia De todo lo que sucedió anoche Porque tiró No dejó Pero yo decía No puedo creer No porque Porque hasta se acordó algo Que dijo Flavio Lo del saco el día anterior Que Polino salió a defenderlo No una noche Y aparte estrenaron bar también Sí Me encanta Con este saco Vamos a ver a San Damián En un seguido Sí Vamos a verla al ópera Por favor Me vuelvo loca 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 Así que me encantó Vamos a contarte todo eso Que sucedió en esta noche Igual están Yo no sé si cantando No quiero decir peor Peor que Sí Peor Casi ¿No? Decilo ¿Qué es lo que pasa? Le pregunto a la participante Eligen mal las canciones Las canciones son feas Tal cual Ayer la canción que cantó Coti ¿Qué es eso? No la conocí a esa canción O yo estoy afuera de una Que me estoy perdiendo No la conocía a nadie Es una política Es la canción chilena ¿Qué canción era? ¿Qué canción? Una canción de una chica De una chilena La Rosa La Rosa Chicos A ver es muy Cami se llama Es La Rosa Es muy conocida Cami En el exterior En Argentina Tal vez no es tanto Pero aparte El cantante Me pareció muy mal educado Cuando Flavio le dice Desafinaste Todos desafinan Pará Estuvo muy bien Matías Estuvo muy bien Matías Es como que los cantantes No está bueno ¿Qué bien diría que había dicho Dicate el proyecto? Si desafinaste Desafinaste Nicola Divario Claro Yo como estoy bastante Desactualizada Con el tema música Claro La de Nicola Divario Me la encantó Claro Tal cual Hay tantos temas Yo digo Pasteles verdes Rosa Al jurado no le gusta La cadena es nueva Escuchala O la de Sandra A ver Escuchá Yo no la podía soltar Ya me dormí La cargaba entre mis manos Eres espectacular Experimenta cantante Cami Experimenta Pero no está Cami La canta Cami ¿Qué es esta canción? Es una canción de Chile Es una canción de Chile Pero quizá me estoy perdiendo una No Ganó la voz Si mal no recuerdo Ganó Fue finalista de la voz Igual me gusta ¿Sabés qué me gusta de esto? Ya lo visual me gusta El maquillaje que tenía No, eso precioso Era soberbio La verdad que no sé Quién te hace el look El maquillaje era divino Ya lo visual me gusta Por lo menos te proponen algo Trabajarán No, es verdad Bueno, Nacha se lo destacó A Coti Que tienen como un cuentito Y que empieza Tiene un desarrollo Y un fin Me daba eso a mí Claro Me daba Yo pensé que había que yo no lo vi esto Dame Me daba esta canción de Navidad Te juro Pero bueno Por lo menos algo Distraer Que se yo Visualmente se ve lindo Pero están muy Los cantantes son más soberbios Que los bailarines Me di cuenta ¿Sabés lo que pasa Pampa? Vos te metés con el laburo Los pibes Que laburan de eso Y que todo el tiempo desafinan Y la verdad que no desafinan Pero Guido Bueno Guido Pero ¿qué este programa están mirando? Pero escuchame Es un certamen de canto Con un jurado Que los tiene que juzgar Muchos no saben nada ¿Qué no saben? Milet no sabe nada Bueno Muchos no saben nada No vamos a meter en esta polémica Uy Dejen de compras después Toda la gente está dividida Pero ¿qué tiene que opinar esta? Me grita lo bien Pero bueno Vamos a ver ¿Qué sucede? Pero también ¿Qué pasa con Susana? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la diva En los teléfonos? Ella contra su producción Ese es otro tema ¿Qué pasó? Ese es otro tema Pero también Susana le preguntó ¿Va a la justicia? Flor Preparate Porque hoy tengo Muchos últimos momentos Para la ufa Para Pampito Que a Pampito le encanta Hoy la mañana Me encanta Preparen el cartel Último momento Porque Susana A la justicia Susana complicada Por una demanda millonaria En un rato Te vamos a contar Porque fue citada Le llegó la citación A Barrio Parque Y por qué fue citada Susana Jiménez En un rato Te cuento todos los detalles Porque ya le dijeron a la diva No puede ser por Zoom Tiene que ser presencial La gracia que la habrá causado Imagínate El Comodoro Pi No Tiene que ir a Tribunales de la Valle ¿La Valle? ¿A dónde? Tribunales de la Valle Peor Ah no Porque lo dejaron linda Toda la plaza de la Valle Sí Espectacular Después te cuento todos los detalles Fecha, hora Y con quién tiene que ir Porque también tiene que ir Con una mega figura del espectáculo No va sola No va sola No va sola Muchísimo más Hacemos el rujete Y empezamos con Con no No sé Señor del Pozo Porque explotó el verano Miren lo que son las Tandarias Ah bueno Para la jaula divina Qué linda Me encanta Sandalia blanca También es otra tendencia Y después estos drapeados Que están también muy ochentoso Noventoso Muy ochentinueve Moro Madona Sí Estos divinos Así como Summer Porque tenía otra cosa Estás muy bien nuda Qué dulce Llegué con tanto calor Al canal que dije No me pongo esto Así que divina Se va notando el entrenamiento ¿Vieron? Sí, que se nota Ni te cuento Claudio Gord Ayer le dije Vamos que yo no quiero Las Olimpiadas Paremos un poco Porque llegó hoy casi sin energía El canal estaba así como Que me faltaba como algo Decir que me estoy alimentando bien por cierto Porque hay que hacer desentrenar Y comer Ojo Decime cómo está la temperatura Y descansar ¿Cómo sigue? Sí 23 grados nueve décimas en la ciudad Flor Divino Mirá qué lindo Hermoso Mirá lo que es el clima Preparado todo para el Día de la Madre ¿Qué vamos a hacer? Yo todavía no sé No sé No sé qué voy a hacer Esto parte de tanto evento El fin de semana Pero mirá El viernes cumpleaños El sábado el Cazamiento de la Paz El domingo el Día de la Madre El lunes no tengo nada Martín Fierro Tengo Mirá lo ves Seguías teniendo Tengo No obvio Para el lunes Y el martes no ves Lunes Lunes ¿Cuándo descansa? ¿Vos vas al Martín Fierro? Flor ¿Vas al Martín Fierro? ¿Cómo no voy? Ahí soy una figura de América Del espectáculo Claro Vamos juntos Me encanta que vayas ¿Vamos juntos? No ¿Vos vas? Sí me invitaron ayer Bien Pampa Pero va cualquiera No era de cine ¿Qué onda? Va a Grabois A todo lo le dicen Van a decir Van a pensar que soy Ofelia Fernández con Grabois Me encanta Bueno después organizamos Pampo Te voy a decir una cosa ¿Crees tomarle poder a tus días? Sí Tenés que tomar la línea De colágenos bebibles De Vitamin Whey Adquiridos en farmacias Y estéticas de todo el país Descubrí el poder del colágeno Nueva línea de colágenos De Vitamin Whey Una renovada fórmula Ideal para complementar tu rutina Y sumarle poder a tus días Poder lucirte Poder compartir Poder hacer más Poder ser vos Nueva línea de colágenos De Vitamin Whey Un estilo de vida saludable Siempre un estilo de vida saludable A vos te digo una cosa Te hiciste color Te ves las mechas Deciste Soy como las puntas mechas de cohete Que eres tu pelo súper reparado Garnier Fruity Heart Food Con un 97% de ingredientes De origen natural Aprobado por Fruly Free International Pelo seco y dañado Garnier Fruity Heart Food Ingredientes 97% de origen natural Con extracto de frutas Y un bus de aceites Para tres veces más nutrición Sobrecarga de nutrientes Para un súper pelo reparado Fruity Heart Food De Garnier Naturalmente Naturalmente Las manchas de orgullo No se lavan Las demás Sí, se lavan con ALA Al mejor precio Por lavado Rinde tres litros Y es más económico Mirá En ALA podemos remover Hasta las manchas Más difíciles Pero esta vez No quisimos cesarlo Esa mancha de orgullo No se lavan Enterate más Al sponsor de las manchas Que nos dieron la tercera Mirá que te lavo Mirá lo que tengo acá en mis manos Todos sabemos lo rico que es Meter el pancito En la salsa Unos minutos Antes de que esté lista Pero probaste hacerlo Con las nuevas salsas Nord Tienen la combinación justa De buenos tomates Vegetales y especias Logrando un sabor Único de lo casero Además Te rinden para improvisar Una buena ronda De pizzas O noche de pastas No lo dudes La salsa Tiene que ser Nord Esto tendría que haber usado Hoy Pero vos te das cuenta Yo metiéndome en la cocina Porque esto lo cortas Lo pones en la sartén Lo calentas Y te tiras los fideos Con una precocción Y una cucharadita De líquido De los fideos Y te quedas Es espectacular No sabes lo que es Me encanta Y ahí le pones parmesano Y Dios me libre Ay por favor Como me gustan las pastas Escuchame una cosa ¿Qué planes tienen para hoy? Encuentros con amigos Una cena familiar Una cena romántica No sé Con los electrodomésticos Liliana Están siempre listos Para aprenderse Y hacer las mejores recetas Y compartir momentos hermosos Y amenos Con la gente que uno más quiere Procesadoras Batidoras Licuadoras Mixer Líneas de desayuno Cocción Y mucho más Con Liliana Sea cual sea el plan Nos prendemos en todas En el cumple de la vecina Nos prendemos En el desayuno ATR Nos prendemos En las charlas más frescas Nos prendemos Y en los almuerzos Que duran hasta la cena También Porque si el plan Es pasarla bien En Liliana Nos prendemos en todas Que lindo Que lindo Liliana Fueron mis primeros electrodomésticos Cuando vivía sola Que juro Una vida Una vida Me encanta Tenemos hoy un programa brillante ¿Saben por qué? Porque usamos los paños Y guantes de Sky Que dejan todo religiente Casi hasta que me encandila ¿Querés sentir vos también Limpieza y brillo En cada superficie? Usa Sky Limpieza ¿Qué se siente? Gracias Sky Me encanta Esto al quincho Escúchame una cosa Betzone El sitio de apuestas online Más divertido de Argentina Disfruta los mejores De los mejores De los mejores Juegos de casino Mejores puertas deportivas Y los principales eventos Del mundo A la hora de divertirte Hacelo responsablemente En Betzone Tu sitio de apuestas online Y recordá siempre Que si sos menor No podés jugar Ojo Que yo no te veo ahí Queriendo meter los dedos Escúchame Hablando de Betzone ¿Qué pasó ayer con la selección? Un aplauso para la selección Muy bien Por favor Qué goleada Por favor Tremendo 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 Partidazo Messi hasta Fue así Sigue encendido Se hombre Mejor fue eso Como el vino Cuanto más grande mejor Mejor fue verlo así A Messi Es placer ver a la selección Así La verdad que Felicitaciones a todos los chicos Escuchame una cosa Sabías que la Serenísima La Sosere Una leche que combina Nutrición y diversión La única leche con Hierro, calcio, yodo Zinc y trece vitaminas Para que los más chicos Rindan al máximo En el cole Y en todas sus actividades Encontrala en su envase familiar O individuar con los personajes De Intensamente 2 De Disney y Pixar Desayunos y meriendas Intensamente nutritivos Estamos Seguimos con toda la información Me gusta como te queda el pelo Marce Ay me aclaré Aclaraste Y esperás 2, 3 lavado Si me lo lavo de nuevo Mañana vengo platinada No, mentira Me gusta, me gusta Vamos a meternos de lleno Con el tema de Jorge Lanata Que preocupa obviamente A todo el ambiente artístico Porque se han estado Muy delicados Hoy Todavía no se sabe Esta información Porque la verdad Que se dicen muchas cosas Que quizás no son ciertas Si lo operaron No lo operaron Contame Guido Mira Flor Acabo de hablar con Bárbara Hace un minuto Nada más Lo que me dice Que Jorge Lanata Si entró a quirófano Entró a las 11 de la mañana Todavía no le han avisado A la familia Si terminó la operación Entonces me dice Por lo tanto no terminó Sigue la intervención quirúrgica Yo sé que Guati Porque está en el lugar Tiene mucha más información Pero bueno Esta es la información directa De la familia Que Lanata sigue en quirófano En este momento Siendo intervenido Correcto Sí O sea vamos al hospital Itanero Que lo tengo a Guati Hola Guati ¿Cómo estás? Contame novedades Hola Hola Flor Muy buenas tardes Así es Como decía Guido La operación Empezó Pasada las 10 y media De la mañana Ellos tenían previsto Según dijo Elba Que comience a las 10 Pero la familia Tampoco tenía idea No tenía la información Que nos llegó a nosotros Que se habría interrumpido Dos veces La operación Y luego siguió adelante Fue decisión de los médicos Pero esta es una información Que teníamos nosotros La familia No tenía esta información Pero no hay todavía Información oficial De parte de los médicos De este hospital Sigue el hermetismo Y estamos aguardando Novedades Sobre si terminaron O no La operación A Jorge Lanata Pero lo cierto Es que el estado Es crítico Y Elba Y Elba También lo expresó Esta mañana Cuando llegó Alrededor de las 9 de la mañana Dijo que Ella tenía Mucho miedo Por la salud De su marido Flor Sí Guati Me gustaría compartir Esa nota Que hicieron hoy A la mañana Con Elba Marco Vecchio Que a medida Que pasan los días La verdad Que se la ve Mucho más Preocupada Nota Hola Elba Simplemente ¿Cómo está todo? Y No Pasó la noche Estable Que eso es lo más Lo más importante Ayer se te vio Bastante congojada Cuando saliste Sí Se había complicado El cuadro ¿Qué noticias Tu viste? Qué sé yo Decir No, no Los médicos Están en las mejores manos Están en las mejores manos Es más Te diría De Latinoamérica ¿Tiene ¿Tiene operación? Sí A las 10 ¿Es una exploración? No, no ¿La intervención Que tanto se viene Postergando? Debería ser eso Pero bueno Eso está en decisión De los médicos Y te insisto Están en las mejores manos De Latinoamérica El hospital italiano Tiene el mejor servicio De abdomen Y la terapia intensiva Es la mejor ¿Qué te dicen los médicos? Los médicos Tienen esperanzas Y yo también Y toda la gente Que estamos en oración También Pero qué sé yo Ayer vino un cura Se dijo eso Yo no lo vi Acá siempre hay un cartellán Sí, pero ustedes solicitaron La presencia Se habló de Una extrema unción No, no No, no, no No, no El capellán Del hospital Está siempre Pero no lo vi Yo ayer no lo vi ¿Vos estabas cerrado? ¿Así en la fe? Sí, obvio El vos Sí ¿Cómo? ¿Cómo estás vos? Yo tengo Yo tengo miedo Nada más Creo que es Lo que cualquiera Sí Tendría ¿Se calcó un poco La guerra también Que hay familiar? Sí, creo que sí ¿Por qué hablaste? ¿Te sorprendieron los sonidos de Facundo, Elba? ¿Que aparecieron? No, no quiero hablar de nada Perdón Perdón No, no, no quiero hablar de nada ¿Te hace mal todo lo que pasó? Perdón Perdón Los dejo Bueno, hoy podemos ver a una Elba Marcovecchio La verdad que muy afectada ya por la situación Sí, es nofo A medida que pasan los días Sobre todo con el estado crítico Desde la semana pasada, ¿no? Que empezaron con estas operaciones Una semana El miércoles pasado Impresionante Y la verdad que eso desgasta, ¿no? Totalmente Y aparte, como decía Marcela en la venta al principio La verdad que la salud de él Vende de un hilo Porque ya Desde lo que hablamos ayer De lo que él le pone Más todos los médicos Todo lo que están haciendo Es muy difícil, digamos No solo el cuerpo Que cualquier cuerpo resista tanta intervención Están asombrados de que resistan a tanto Porque el sacerdote es de la clínica ¿No? Del hospital Del hospital Y no le dieron la extrema unción Le dieron la unción de los enfermos Claro Como una bendición Es una bendición, sí Que es distinta a la extrema unción A mí me dicen Que Habría tenido otro código azul Por eso las interrupciones Es un paro Es un paro Igual eso me sorprendió a mí Cuando ella dijo Cuando le preguntaron ¿Cómo estás? Dijo Tengo miedo Sí, hoy se la vio Realmente Yo quizás Digo en otro Uno diría La verdad que igual tengo fe Estoy con fe No dijo eso Tengo miedo Yo hoy la vi Es el día que creo que le cayó la ficha De todas las veces que la vimos Ayer y hoy Justamente lo que ella venía diciendo en todas las notas Es tengo fe Tengo esperanza Obviamente que la fe la siguen teniendo Pero es la primera vez que ella dice una cosa así Tengo miedo Obvio La vida es esperanza Pero la verdad es que no tienen tanta esperanza ¿Sabés qué pasa? Que lo que dicen los médicos Es que no hay mejoría Desde que él entró hasta hoy Todo fue empeorando Hoy está peor De cuando entró en su momento Entonces Ese es el tema Hay algo que es lógico Como que así sea Con el panorama De su historial clínico Sería como Muy difícil Que de la nada O con todo lo que le están haciendo Mejore y esté todo fantástico Por eso estuvieron reunidos Con todos los especialistas Acá lo que dice Tauro Me lo están confirmando Y lo que le dijeron a la familia En el día de hoy Es como que Tengan fe y esperanza Porque es complicado Entonces como que hoy La verdad que por primera vez Alertaron De sobremanera A la familia Por eso me dicen La cara de Elba Porque Elba ya sabía Lo que podía llegar a pasar Era un momento difícil Por eso es lo que me están contando Y confirmando lo de Tauro Mire, hagamos un punto Y voy Tengo en comunicación Al doctor Luciano Caterino Que hablamos la semana pasada con él La verdad que me gustaría Volver a hablar con el doctor Porque Digo, estar acostumbrado Hola doctor ¿Cómo le va? Los saluda Florencia de la B Hola Florencia Y a todo el equipo Buenas tardes Muy bien Me imagino que usted Está más acostumbrado A tratar temas así Más delicados O pacientes críticos Sí Mirá De la última vez Que hemos hablado Y hoy Creo que ya es la cuarta intervención Sobre Jorge O sobre un paciente Con este tipo de cuadros Lo que uno Como médico Siempre transmite Es que mientras haya paciente Hay esperanza Ah Y tengo dudas Que la calidad médica Y humana Del lugar donde se encuentra En el sexto asistencial Yo hice mi cirugía Cirugía plástica En ese hospital Sí Están haciendo todo lo posible Obviamente Que el panorama No es bueno Y digamos Lamentablemente Es peor Que inclusive Hace una semana Doctor ¿Y muchas veces De qué dependen No sé La salida de un paciente Un milagro La verdad que eso no se sabe ¿No? No, no Lo que pasa Que en este cuadro Florencia Y por eso Muy delicado Tenemos un paciente Que es muy frágil De antes De empezar a tener Este cuadro De isquemia intestinal ¿Por qué? Por todos sus factores De riesgo Trasplante renal Hipertensión Fumador crónico Severo en su cuento O diabetes Edad Todo eso Hizo que su cuerpo Esté muy deteriorado Entonces esas fallas orgánicas Se varon A un poco Falta de perfusión De circulación A nivel del intestino En este caso Que es la isquemia ¿Qué pasa? En una primera etapa Hacen la exploración Y le sacan un poco De intestino ¿Por qué digo un poco? Porque primero Hay que explorar Alrededor Pero también ver Qué paciente tengo En el quirófano La urgencia Es un poco crítico Y cuando el paciente Entra en código azul Que también lo explico Es un paciente Que tiene tendencia O tuvo paro Cardio-respiratorio Que hace que Todo el entorno médico Tenga que estar alerta De esta situación Y lo mismo En el quirófano Entonces Las cirugías Que se hacen Son las que se pueden Perdón doctor Esto fue lo que contaste A mí me dicen doctor Que habría entrado En código azul Ahora Sí, sí Que tuvo dos Pero el otro día También lo hablé El otro día Ante ayer Marcela Perdóname que te interrumpa El código azul Lo explico Como para que Lo más didáctico posible Es cuando el paciente Es inestable Hemodinámicamente Y está O ya lo tuvo O está inminente Que pueda pasar Que tenga un paro Cardio-respiratorio Y eso Lamentablemente Ese paro Cardio-respiratorio Si no se revierte Lleva al cuadro final Que todos Que nadie desea Entonces ¿Qué pasa? Cuando uno tiene Ese estado de alerta máximo Que es el estado En el que está hoy Las intervenciones También son muy limitadas ¿Se entiende Lo que quiero decir? El abdomen Que hoy lo tiene Abierto y contenido Con una malla Es porque se sabe Que va a tener En la medida Que él aguante Necesidad de reexploraciones Y de decir Bueno Tenemos que ir sacando Un poquito de intestino Y vamos a sacando Un poquito de hoy Ahora doctor Le pregunto sobre eso Que usted acaba de mencionar Para las personas Que no tenemos Tanto conocimiento De la medicina Esta cosa De que quedó abierto Y que estaba Sostenido con una malla ¿Cómo sería eso? Es con una malla Cuando uno tiene que entrar Al paciente a operar Cuando uno opera Un paciente de un abdomen En su caso Cuando yo hacía Cirugía general Uno En el caso que se puede Se abre Se opera Y se explora Se hace todo lo que se Tiene que hacer Y se cierra Cuando el caso Del paciente Es tan crítico Y yo sé Que lo voy a tener Que reexplorar ¿Se acuerdan Que yo les comenté Creo que hemos hablado La primera vez Cuando fue la primer cirugía Y yo les dije Iba a una second look Y no descarten Que iba a haber Varias cirugías más Hoy vamos por la cuarta Entonces Para no perder El tiempo Porque en este tipo De pacientes El tiempo vale oro Se deja Contenido ese abdomen Con un dispositivo Con una malla Que uno lo pueda Explorar más rápido ¿Y no es peligroso eso, doctor? Sí, perdón ¿No es peligroso? No, para nada Esto está contenido Y obviamente Estamos hablando De un paciente Con todo el cuidado crítico Estando en una terapia intensiva Con toda la gente Que maneja Este tipo de pacientes Que está totalmente Nada Doctor ¿Qué es lo bueno De máxima Que podría suceder Con toda esta explicación Que usted dio Que describió también Todo lo que le pasa Lo que tenemos que descar Es que él Siga aguantando Él es un gladiador Lo he escuchado En algún lugar Y está respondiendo No todos los pacientes Responden de la misma manera Al estrés Tan fuerte Que está teniendo Doctor Si la necrosis del intestino Perdón que termino esto Si la necrosis O sea Si la parte del intestino Que se va delimitando Y va perdiendo No se extiende Más cantidad Sobre todo El intestino delgado Que recuerden Que son 6 metros De intestino delgado Y un metro y medio De intestino grueso Que es el colon Y el recto Si eso se puede llegar A limitar O sea Decir bueno Hasta acá Hay que sacarlo Porque no está vital Bueno después vemos Se queda abocado Hacia afuera Que es una ileostomía O digamos Una ileostomía Para alimentar Y cuando el tejido Esté más vital Y cuando el paciente Esté mejor Recién se vuelve A entrar a quirófano Y ese pedazo De manguera O sea en este caso El pedazo de intestino Obviamente Si los cabos Y los extremos Están bien Y el paciente Está bien Recién se unen Claro Pero eso sería En el caso Perdón doctor En el caso De un paciente Más digamos Sano Y no un paciente De 4 veces De terapia Parece que Es la situación Que está Porque Perdón Un paciente Hemodinámicamente Más estable Claro O sea Sin el estado Crítico actual Que esto No lo podemos Si bien El pronóstico No es alentador Si Vuelvo a decir lo mismo Mientras haya paciente Hay esperanza Y se está haciendo Todo lo médicamente Y humanamente Posible Para que Digamos Esto se pueda revertir Entonces Si esto Pasan el tiempo Y él lo sigue aguantando Y sigue estable Más adelante Se pueden hacer Esta cirugía Que yo les digo Como para Ya acomodar Y en el caso de esto Cerrar el abdomen Claro ¿Qué pasa doctor Con un paciente Digo Así En estado crítico Y bastante delicado Con todas las afecciones Que nombró ¿Qué pasa con los otros órganos? ¿Qué pasa con el cerebro? ¿Qué pasa con el corazón? Este isquemia intestinal Este isquemia intestinal Es producto De una falla multiorgánica Entonces Ya el riñón Está fallando El corazón Está con vasopresores ¿Qué significa esto? Como la presión Arterial es muy baja Hay que darle Alguna medicación Adrenalina No importa Bueno No importa el nombre técnico Pero para mantener Con la circulación sanguínea A los órganos vitales En forma importante Tengo entendido Que el cerebro Ha sufrido Una encefalopatía Consecuencia De cuando él Ingresa La primera vez Y se va a hacer Una tomografía Así es El primer paro Con paro Y tuvo un pequeño infarto Y con esto Queda con una secuela En la encefalopatía Entonces Todo el cuadro No va Si bien hoy Hay un desenlace Con este isquemia intestinal Esto es una consecuencia De la alteración previa Que lamentablemente Hoy está teniendo Y esto está llevando Mucho tiempo Si él pudiera Y ojalá que así sea Revertir esto Sigue siendo muy difícil Va a llevar un tiempo Prolongado De recuperación Doctor Una persona Que pasa Por lo que está pasando Jorge Con todo este tiempo Todas las cosas Que le hicieron ¿Hay algún grado De conciencia? ¿Siente De alguna manera O sea Percibe algo De lo que pasa En el mundo exterior? No El paciente está En un estado anestésico O sea Está sedado Está intubado Está dormido No sufre Máscológicamente Médicamente Para no sufrir Porque acá la idea Es que El paciente no sufra Entonces Tiene analgésicos Tiene una sedación Y un estado Del menor estrés O sea El estrés que él ya tiene A toda la gravedad Que tiene Esté lo más Relajado posible ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si no Sería un sufrimiento Demasiado grande Doctor A ver No quiero ser duro Con la pregunta ¿No? Pero ¿Cuándo se decide Digamos Que O se dice Ya Bueno Ya no se puede Hacer más nada Cuando ya realmente No se puede Hacer más nada O cuando Pablo Yo creo que es Una pregunta Que ningún médico Se quiere hacer Pero por eso mismo Hay ateneos Hay interconsultas Entre especialistas No tengo dudas Que ahora mismo Digo hoy O en estas horas O en estos días Los médicos Lo deben estar haciendo O sea Nosotros estamos Infiriendo Todo Creo que hubo En la reunión Aguárdeme un segundo Doctor Aguárdeme un segundo Doctor Porque tengo que ir Al móvil urgente ¿Varías veces? No Porque era la información Que nos llegó Que habían interrumpido Y que después Retomaron No, no No, no Al menos Después va a salir Parte médico ¿Cómo salió la operación Elba? La operación salió Sí Sí, sí, sí Seguro Eso igual lo deciden Los médicos Pero seguramente Lo hagan Ahora Ahora lo que le pido A la gente Que siga rezando Que evidentemente Funciona Y que tiene que pasar Este post ¿La situación es crítica Elba? Sí ¿Cómo salió La operación? ¿Qué te dijeron Los médicos? Lo que te dije Estamos en vivo Por eso Ah, perdóname No, no La operación salió bien Esta primera Esto salió bien Ahora es El post Perdóname Se pudo concluir Y se pudo terminar Lo que estaba programado Después de tantas días Tantas Todas las semanas Esperando Sí, sí Chicos Por favor Les pido Fueron horas muy Gracias Gracias De esta manera Flor Se retira Elba De la clínica Bueno Confirmó Que la operación Terminó Que el Estado Es crítico De Jorge Lanata Pero Le dieron esperanzas Los médicos También Convocó A la gente Como ustedes escucharon A seguir Con la cadena De oración Como hablábamos Anteriormente Ella se aferra mucho A la fe Igual Guati Hay algo que me sorprende A mí Que tiene que ver Con esto Que se va del hospital Porque la verdad Que es un momento Crítico y delicado ¿No? Y que se vaya Me sorprende Que no se quede Hasta No sé Por cualquier cosa Estamos hablando En el piso Te vas Porque te recomendaron Los médicos Que vuelvas más tarde Vengo a la noche Sí, sí Vengo a la noche Que hace turno Preguntale si va la familia Se va porque están las hijas Se va porque están las hijas Por eso Preguntale eso La familia La familia se queda ¿Cómo? Te vas para evitar Un mal momento Elba Te vas por eso Para evitar un mal momento Bueno Claro Se retira Dijo que Vuelve a la noche Guati Ella te especificó Guati Gracias No, no Dijo que se iba Pero que volvía a la noche Que los médicos le dijeron Que estaba todo bien Que iba a regresar En horas de la noche Y cuando le preguntamos Si era para evitar Que siga el conflicto familiar No quiso contestar Guati Te explico Vos sabés que a nosotros Y ahora sí se retira Sí, Marce Nos está llegando A Guido A mí A varios de acá Que hubo gritos Llantos Hace un rato En el piso Donde Ocurrió No sé si Donde está el quirófano O donde lo llevaron Porque siempre trataron De no cruzarse Él va a estar más En zona de quirófano Porque hubo médicos Hubo como una junta médica Hablando Bueno, ellos niegan todo Viste Claro En una sala Estaban Bárbara Lola Facundo Y estaba llegando Margarita Tratan siempre De no juntarse Pero seguramente Los médicos informaron a todos No quiero decir con esto Esto no quiere decir Que hubo pelea No, no pelea Llanto, gritos O sea, como que alguien Algo Desesperación Momento crítico Sí Claro, más por la salud Obvio Es que quizás tiene que ver Con esto también Marce Que haya en este momento Que hay una junta médica Sí Nos habían dado Esa misma información Que sí Que se escucharon llantos En el cuarto piso Que es donde Permanecía internado En la terapia intensiva Para trasplantados Donde está Jorge Lanata En la habitación 27 Si nos habían dicho eso Y también que hay un ateneo médico Que es una junta médica Donde los médicos deciden El procedimiento a seguir Y luego se lo comunican Y consultan también Con la familia Igual tiene dos lecturas Esta situación Una Que claramente Se va Porque hay esperanza Porque los médicos Le habrán dicho algo Que la habrán calmado Y que dijo Bueno, vaya a su casa Y vuelva a la noche Que es lo que nos comentaba ella Y la otra posibilidad También tiene que ver Con esto que acaba de contar Desde no querer cruzarse Con las hijas O de un momento tenso En el hospital Decime, Guati Pueden ser las dos cosas Pueden ser las dos cosas Sí Bueno, le preguntábamos También esta mañana Y ella confirmó Que está mejor En cuanto a la guerra Tan intensa Que se vivía Que hay cierta calma Entre ellas Se ve que hay Un acuerdo Para que permanezcan Las hijas En este momento Y ella se retira Para calmar las aguas Guati, te quiero preguntar Porque nosotros agarramos El vivo Empezado Viste que él va a te dice Ya te lo contesté Guati Ella especificó Si la operación Cuando ella habla De terminó Ya está Ya terminaron con esto No pudieron cerrar Porque viste que Esto desde el miércoles Que está abierto Y que tienen que seguir Interviniendo ¿Pudieron finalizar? No Sí No dio muchas precisiones Pero dijo que Ya había terminado No especificó Si ya habían Completado La operación No dio detalles Por eso también Le pregunté De vuelta A mí me dicen Que hubo código Verde también Y estoy preguntando Que esa parte Del código A ver el doctor Lo tengo Escribiendo Bárbara Perdón ¿Qué dice? A ver Es verdad que lo conecto Otra vez al doctor Que le pido disculpas Porque claramente La actualidad del vivo De Wattin El hospital italiano Hizo Que tuviera que salir De la entrevista De la entrevista Ahora me dicen Cuando se comunique Por favor El doctor Flor Me acaba de escribir Bárbara Bárbara Me está diciendo En este momento Terminó la operación Me dice Todo bien Pudieron unirlo Y cerrar Esto es lo que me dice Bárbara Nata Ahora Con respecto A la salud De Jorge De la Nata Pero por eso Elba dijo Que va a haber Un parte médico Explicando ¿No? Bueno ¿Sabes por qué Me tranquiliza? Porque el parte médico Habló El otro día El parte médico Habló de lo que yo dije Que hubo un paro ¿Entendés? El miércoles pasado Volvé a decir La información Guido Por favor Yo tengo entendido Sí Con respecto Al parte médico Va a salir En unas horas Ahí me están confirmando Acaba de terminar La operación También lo confirmó Elba con Guati En el móvil Lo que me dice Bárbara Nata Es que pudieron Unirlo Al intestino Y cerrar La operación Esto es lo que me está Confirmando En este momento Desde el hospital italiano Bárbara Nata Lo que me llega Viste que los gritos Aparentemente La habrían echado A Elba Del sanatorio De la clínica Las chicas Del entonces Preguntale a Bárbara Bueno Viste Algo Vieron que llega Gritos Acá Decimos todo No estamos ni a favor Ni uno de otro Estamos diciendo Todo lo que está contando Porque si el polar Una crisis nerviosa Para que le quiero preguntar Al doctor Que es el código verde Ah no lo tenemos todavía Cuando lo conecten Me dicen Por favor Guati Quedate ahí Por favor Atento Cualquier novedad Sí Flor Sí Decime Sí Permitime Remarcar Algo que también Dijo Elba Que la situación Sigue siendo crítica Claro Que Jorge Lanata Sigue estando Delicado Y está luchando Por su vida Sí Eso también lo confirmo Es muy sugestivo Que se vaya Esto no es una crítica No, no, no A mí me sorprende Por si Me dice que tuvieron Que darle electricidad Por eso está el médico Y tiene lastimado el pecho Quemado El código verde Sería casi eso No sé Yo no sé Claro Me sorprende Que ya llegue Que se vaya En este momento Aparentemente Hay evacuación Las hijas también se van Se irían también ¿Qué les pidieron? Que se vayan del sanator Yo ahí le pregunté Con respecto De lo que cuenta Tauro Porque a mí De adentro del hospital Lo hablábamos con Marcela recién Me llevó la misma información Como que hubo un momento De crisis En la sala de espera Chicos, esto no pasó recién Hace media hora O sea, crisis Llanto Un paciente Que recién sale de la cirugía No Nadie se va a quedar Con el paciente O sea, entra en terapia No hay No, pero nada Te quedás Pero te quedás Hablando con los médicos Sí, el médico sale Te da el parte Y después vuelve a entrar No fue el caso En el caso Digo que Hubo tres médicos Que se juntaron Pero digo Hubo discusiones Y eso No son los únicos pacientes Que están en la clínica Entonces te invitan Ahí lo tengo nuevamente Al doctor Caterino Perdón doctor No, la actualidad Hizo que tenga que ir al móvil Pero le quiero preguntar ¿Qué es el código verde doctor? Es una parte De los códigos Digamos El código azul Es este tema De el paro Cardiorepiratorio Y la inestabilidad Y el código verde Está relacionado Con lo mismo Digamos En este caso Es un paciente Posoperatorio Quirúrgico Entonces En esas reexploraciones Y demás Existen distintos colores O códigos Que tienen que ver Con la gravedad Y la inestabilidad A medida que va cambiando La estabilidad El paciente Va cambiando el color Generalmente Un código verde Es un poco más estable Que un código azul ¿Sí? O sea que es mejor La situación Para que se entienda Lo básico Pero Esto es algo muy dinámico Esto es minuto a minuto Te diría Le explico esto Para que se entienda Lo hablábamos La semana pasada Yo entiendo Que la parte familiar Es importante Pero esto es crítico ¿Qué significa crítico? El médico Tiene que hacer Lo que tiene que hacer Después se avisará Cómo Ni dónde Porque para eso El paciente está conectado A múltiples alarmas Y múltiples soportes Y hay un monitoreo 24 horas 24 7 De todo el personal médico En este tipo de cuadros Doctor Le hago una pregunta Desde el desconocimiento De haber Gracias a Dios Pasado por una situación Así tan extrema Los médicos A la hora de tomar Una decisión Es basado Solamente Digamos En lo médico Esto se Se habla con la familia Entiendo que si están Dentro de un quirófano No van a salir A preguntarle a un paciente ¿No? Pero me refiero A situaciones Que bueno Solo pensando En el bienestar Del paciente Para lo mejor O para dejarlo Al paciente Que se vaya A otro plano Digo ¿Se consensúa Con la familia? ¿Es algo que solo Tiene que ver Con los médicos? ¿Cómo se manejan Estas situaciones Tan extremas? Es una buena Buena pregunta Lo primero que te quiero Contar es Todo depende Del cuadro clínico Del paciente Y qué enfermedad De base trae Ejemplo Si el paciente Saquemos este caso Pero te hablo en general Si el paciente Es un paciente terminal Con un cáncer terminal Por ejemplo Que no es el caso Lo quiero dejar bien claro eso Y uno sabe Que el resultado Es irreversible Uno habla Con la familia Genera la asistencia De la mejor manera Para brindarle calidad De vida Y que pueda pasar A otro plano ¿Sí? O sea Ayudándolo Ahora Cuando el cuadro No es Un cuadro terminal Oncológico Y Si bien Es muy delicado El cuadro Por la isquemia Por la falla orgánica Pero uno sabe Que si ese paciente Aguanta Y ayuda Porque acá El médico hace Todo lo humanamente posible Y la paciencia No Pero el cuerpo Del paciente Tiene que responder Y ese cuerpo Va respondiendo El tratamiento médico Va generando Esa fuerza Es decir Sigamos Sigamos Hasta lo que pueda Bueno Lo que están haciendo Con él Doctor Porque la verdad Que Lamentablemente Va a pasar Pero El paciente Ya en una terapia intensiva En una unidad crítica Ya hay un consentimiento Ya está hablado Con la familia Que no es que no se le va a avisar Sino que Te doy un ejemplo Pasa algo a las 2 de la mañana A 3 de la mañana Y tenés que salir corriendo A hacerle algo Para salvarle la vida Y después verás Como le avisás a la familia O recién escuchaba No quiero meterme Porque La familia De cualquier paciente En este estado Está pasando un estrés O una situación muy Entonces estar al lado De una terapia intensiva Donde no podés ver al paciente Porque vos estás Con horarios Digamos Restringidos De visita Y a su vez Si el paciente Acaba de salir del quirófano Capaz Pasan horas Hasta que pueda estar En condiciones Toda la parte médica De asistencia Y respiratorio Y demás Que hay que hacerle Para que lo puedan volver a ver Capaz Esa familia Se va a descansar un ratito No pero también me imagino El estrés Doctor El estrés Genera la incertidumbre Esta espera Sumado que también Al ser una persona pública Digamos Esta parte de la privacidad Ustedes obviamente Están haciendo su trabajo Pero Esa persona que se para Y le responde con un micrófono Capaz lo que menos Tiene ganas En este momento Es tener un micrófono Para saber cómo va a actuar O no Le puedo hacer una pregunta Me está llegando Que habrían evacuado El piso ¿Qué significaría eso? ¿Por qué evacuarían? ¿Se sacaron médicos Enfermeros? No mirá No sabría decírtelo exactamente Marcela Y no tengo idea Si por ahí Por un protocolo de hermetismo Por ser una figura pública Sí, me dicen también lo mismo Una cohesión de salud Que es por una razón No meditar Va a depender también De la logística del piso Donde él está Yo ahí ya no No sabía Imagínate que se filtra una foto Se filtra una foto Que le sacan con un celular Una locura A la nata Una locura Estamos hablando En un lugar de No, ahí no No, ya lo sé No va a pasar Pero Yo creo que también Cuidan Todo eso Para que justamente no pase Porque doctor Ahí me dicen Porque sería muy lamentable Que pasara la situación Claro Que ya está Que ya está en su habitación En cualquier paciente Claro, en el acuerdo Para trasladarlo a la habitación Claro, exacto Por eso digo doctor Ellos me están diciendo Que ya está en su habitación Ahora, ¿cuáles son los pasos Que se siguen habitualmente Cuando alguien logra Digamos Hablo, perdón Perdón que te frene En telapia Le pregunto al doctor Habitación No, imagino que no No, en telapia No, no, no Es una operación tan delicada Bueno, por eso estaba A ver Cuéntenos doctor El área Él está en un área De terapia intensiva En la parte de trasplantados Ah Sí Habitación no Es como Si bien es una habitación Está separado del resto Como un box Es toda una unidad De terapia intensiva Claro Y al lado habrá otro paciente Salió del quirófano Y fue para ahí Con otra enfermedad Que no está bueno Por un tema de riesgo De infecciones intrahospitalarias Sí, sí Perdón Y solamente los médicos Están entrenados O sea Los terapistas Médicos clínicos Los cirujanos Que lo estén Siguiendo por el tema De la cirugía Y todo el equipo Multidisciplinario Que lo debe estar asistiendo Le preguntaba Si usted tuviera Que describir El lugar Donde se encuentra La nata Para que nuestro público Digamos Termine de visualizar E imaginar Cómo es el lugar Y cuántas personas Y máquinas Digamos Lo controlan a él Estimo que las 24 horas Sí Y con monitoreos Con alarmas Con monitoreos Que a su vez Tienen alarmas Y sensores Que ante la mínima Falla O riesgos Van a dar aviso Para que tanto Enfermeros Como médicos Puedan asistir A estos códigos O a lo que necesiten Él debe estar En un tipo box Una habitación Con todo esto Doctor Pozo Mar Vi a sumar información Con respecto A lo que pasó Hoy a la mañana Para también aclarar Cómo fue la operación Empezó cerca De las 11 Pero lo que me cuentan acá Es que a las 8 y media De la mañana Tanto Elba Como Bárbara Fueron a firmar El consentimiento Vieron que ahora Bárbara también firma Con respecto A la salud de su padre Bueno Hoy a la mañana Se encontraron Se cruzaron un rato Estuvo todo bien Después Elba Se fue a una sala Bárbara se fue a otra Y ahí se esperó El final de la operación Pero Aparentemente Lo que me cuentan Es que ese encuentro Fue en buenas En buenas relaciones Son dos personas civilizadas Por eso digo Para aclarar Y para Para tirarle buena energía Por más de las diferencias Que uno pueda tener Familiares O personales Hoy eso está en cuarto plano Te diría Creo que todos Deseamos lo mismo Que es que a él Pueda aguantar Resistir Y a su vez Ojalá pueda salir De este cuadro Que es muy grave Ojalá Doctor le quiero agradecer Esta comunicación La verdad que siempre Gracias a todos ustedes Y espero haberles sido útil Mirá Para tratar un poco De desaznar Esto que está sucediendo En este momento La parte es clarísima Súper claro Aparte Digo conociéndolo a Jorge Seguramente Él haría lo mismo Totalmente Digo siendo un periodista Como es La verdad que estaría contando Digo todo lo que sucede Paso a paso Decime José Flor Respecto a lo que decía Marce Que bueno Evacuaron El lugar Que sería que Les pidieron que se retiren A la familia No 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 solo a la familia Perdón José Te digo A todos A todas las familiares De los otros también Bueno Estoy hablando justo con alguien Que tiene a su familiar Internado en terapia Y está ahí O sea No los evacuaron A todos Si no Parecería ser que es A la familia Porque la discusión Dice que ella escuchó A la pelea Entre las hijas De Jorge Y Elba Que lo que ella escuchó Fue que las hijas La acusaban a Elba De estar solamente Cinco minutos de visita Y que se iba Y que estaban cansadas Que bueno Que ella escuchó También los gritos Y que está ahí O sea Ella está ahí Con su familia Con lo cual Digamos No es que evacuaron A todo el mundo Bueno Estamos confirmando Una información Que digo Claramente Sorprende Y llama la atención Que Elba llega esta mañana Y que se va después De la operación En un momento Extremadamente delicado Obviamente que no la juzgamos Pero si nos llamó la atención Y coincido ahora la información Que vos estás dando Guati Estás por ahí Sí, sí Flor Estaba escuchando No sabemos Quién es Es parte De 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 los amigos De Elba Lo hemos visto Varias veces En el hospital Que la acompaña En el día de ayer Elba vino Y se fue sola Hoy La acompañó Este Amigo Este Y se retiraron Hace instantes Aguardame Guati Porque lo que acaba De contar Lo que acaba de contar José Es lo que viene diciendo Supuestamente Bárbara Y la otra hija Desde el principio Lola Desde el principio Lo que primero denunciaban Era Cuando empezó todo Digo yo para ir Digo armando un poco Esta historia Cuando contaron Cuando salió la foto De la mano Y lo que fuere Que decían Que ella iba a 5 minutos O que ni siquiera iba Entonces ahora coincide Esta discusión Que acaban de escuchar Sí, con el mismo reclamo Que se sostiene El mismo reclamo Me lo cuenta alguien Que no tiene ni idea De la situación Un outsider Por completo A ver Habría Viste que en esa área No se puede tener celular Y que habría Habido alguien con celular Y ahí se despertaron Y la evacuación Y la evacuación Y eso fue Es por seguridad Claro Sí Para que nadie Le tome una foto Ni nada Claro Sí, hay mucho control Y seguridad Que se fue ampliando Y este guate También lo sabe Digámonos En todo el hospital italiano Estamos hablando De uno de los mejores Es que estamos Todos alertas Porque la verdad Que está llegando Mucha información Sí, yo tuve a mi mamá Internada ahí Mucho tiempo Y la verdad Que la terapia Es espectacular Bueno, todo Todo Y bueno Te puedo decir Porque la verdad Que con lo de Silvina Luna No se filtró Nada Nada Y había una custodia Una seguridad No, profesionales nunca No, ya hace un tiempo Que no Pero ustedes se acuerdan Que hasta de Milton Una vez se filtró una foto Sí ¿Se acuerdan? ¿Fue en el italiano? No, fue en el Mater Dei No, fue en el Mater Dei Les armó un escándalo tremendo Y terminaron Terminaron con gente despedida Pero bueno Pero pasan estas cosas Y por eso tienen estos cuidados Y estos protocolos Sí, está bien que lo haga Tenemos un último momento Con Guido Sáfora Sí, Flor No es agradable Dar esta información En este momento Pero bueno Tiene que ver con Radio Mitre Y tiene que ver con El candidato número uno Para tomar el horario De Jorge Lanata Voy a empezar por los que no Johnny Viale Que era un candidato Que lo contó Pampa O Laura No recuerdo quién Laura Era un candidato acérrimo Porque lo querían Nadie me lo contaron No arregló Porque ya firmó Con Radio Rivadavia Por otro lado Nelson Castro Tampoco Porque obviamente Se queda En Radio Rivadavia La que querían era Johnny Sí La que querían era Johnny Con una tregua Sí, pero como estaba todo mal Y Feynman nunca Feynman nunca accedió Se iba a Feynman Eso es mentira Nunca accedió Bueno, a la desmentidora No es desmentidora Algunas cosas de boca para afuera Y otras cosas Lo que hablan adentro Bueno, el tema es que Yo hubo una reunión La semana pasada Con una mega figura Del periodismo Del entretenimiento Para ocupar ese lugar Lo que falta Es el dinero El dinero y la firma Pero ya está casi confirmado Que quien sería El reemplazo De Jorge Lanata Es Alejandro Fantino Guau Alejandro Fantino En Radio Mitre A partir de enero Obviamente ¿Enero? Enero, sí A partir de enero Fantino Ocuparía ese horario Falta arreglar el dinero Pero ya estaría todo arreglado Las condiciones Para que Alejandro Ocupe La segunda mañana De la radio más instituosa Que es Radio Mitre Bueno, vamos a contarte Este es el último momento De Guido Zafora Vamos a contarte Todo lo que está subiendo El paso a paso Obviamente que igual Tu a ti está Con la prioridad absoluta Desde el hospital italiano Bueno, vamos a continuar Tenemos que vender, Berito Decime cómo sigue la temperatura En la ciudad de Buenos Aires 23 grados Nueve décimas En la ciudad Ahí está despejado Es el día Y te digo una cosa A vos, importantísima Telecentro presenta Su nuevo Deco 4K Con tecnología Android TV Con todas las apps Y el entretenimiento Que crece En tu tele de siempre Mira Y para la aventura Estamos hoy Pelis de dragones Naves espaciales La que quieras Lo que sea Hiper pochaclera Con el nuevo Deco 4K Con tecnología Android TV Más internet 300 megas Tenés todo el entretenimiento Que querés A un precio increíble Telecentro Conectando con vos A veces no sabemos Qué nos puede dar alergia Lo que sí sabemos Es cómo aliviarla Por eso llegó Coltix Alerts El nuevo anti-alergenico ocular Coltix Ojos frescos Siempre ¿Pudo identificar Al sospechoso? Yo diría Que es el gato También podría ser El sillón Que está lleno de polvo Hola flores A veces no sabemos Qué nos puede dar alergia ocular Lo que sí sabemos Es cómo aliviarla Llegó Coltix Alerts Coltix Ojos frescos Siempre Siempre Y a vos te digo Te sentís desanimado Estresado Llena de equilibrio Especialmente formulado Con 500 miligramos De triptófano Una aminoáxida Que se obtiene En los alimentos Que nuestro cuerpo Utiliza para segregar Serotonina Que es un neurotransmisor Que contribuye Al estado de ánimo La ansiedad Induciendo la relajación Que favorece al sueño Una dieta insuficiente En triptófano Nos dificulta La síntesis de serotonina Pudiendo generarnos Cansancio vacío O desgano Llena de equilibrio No es un medicamento Es de origen natural Y nos permite Incorporar diariamente La cantidad mínima De triptófano necesaria Para poder producir La serotonina Que nos ayuda A conseguir el bienestar Y el placer Que buscamos Llena de equilibrio Y disfruta de la vida Claro Disfruta de la vida Si te calambres Los pies o las piernas Llegó a la Argentina Artos Top Calambres Sin azúcar En caja de 25 sobres El 70% De los adultos mayores De 40 Siente calambres nocturnos De piernas Pantorrillas o 10 Estos espamos musculares Se deben a la insuficiente Ingesta de ciertos minerales Y vitaminas El nuevo Artos Top Calambres Sin azúcar Con extracto natural De banana Magnesio Calcio Potasio Vitamina E Te brinda diariamente El complemento Que necesitas Artos Top Calambres Sin azúcar Y Chau Calambres Zona libre De Líndres y Piojos Especialmente formulado Para niños De 12 a 12 años Con farmacapil Un revolucionario Compuesto no tóxico Y sin insecticidas Que en una sola aplicación Impide respirar A Piojos y Líndres Eliminándolos Naturalmente más rápido Zona libre De venta en farmacias Una novedad mundial Para Piojos y Líndres Los ahoga en menos de 30 segundos Sin envenenarlos Incluso los Piojos Super resistentes No daña el cabello Ni se absorbe Puede utilizarse repetidamente Sin riesgo Acordate La loción Y loción más repelente Zona libre No tóxico seguro Y 100% efectivo Claro Y a vos te digo ¿Sabías que Farmacolor Tiene tres alternativas Tintura larga duración? Elegí la que vos necesitas Para tu pelo Y como siempre La encontrás exclusivamente En farmacias Farmacolor tradicional Formulada especialmente Para cabellos resecos O sin brillo Con melanina Y proteínas de la seda Farmacolor Ripar Gol 24K Repara tu pelo Desde la raíz Hasta las puntas Con oro, argán Queratina y aloe Y si preferís Coloraciones sin amoníaco Farmacolor Con aceite enriquecido De almendras Cocu y palta Estoy sin cruzos 24 años Necesitas efectivo En Credil Te podés llevar Hasta 2 millones de pesos Y empezar a pagar En diciembre No lo dudes más Escribiros por WhatsApp Al 1126 55 99 99 Credil El mejor préstamo Siempre Préstamo sujeto A la aprobación De requisitos No te vas Tengo tarde Este domingo Mil inviernos Eternos No vengas aquí A mostrarme cómo cantás Vení aquí a mostrarme Quién sos Yo no vine a mostrarte Cómo cantaba Pero bueno Acá siempre dicen Que no hay cantantes Y yo soy una cantante Que me anoté En este lugar Me invitaron Y dije voy La voy a pasar bien Y la verdad que siento Que vos estás diciendo También Que yo no soy Una cantante Te acabo de decir Siempre me decís cosas Que vos las ves Y la gente a veces No las ve Nosotros los cuarteteros Usamos mucho jean En el escenario Y se usa el jean En el escenario El que diga Que no se usa el jean En el escenario Flavio lo dijo No importa Pero para mí Porque si no Es un juego Entonces todos jugamos El viernes me voy a ensayar Con la mona Jiménez Que es cuartetero Tiene unos trajes Increíbles De sin la mona Pero él tiene Muchísimo dinero Muchísimo dinero Y bueno Vos ayer dijiste Que tu saco Valía tres departamentos Y el país Está cagado de hambre Entonces mi amor Si vos me faltas El respeto Yo te lo voy a faltar también ¿Qué es la devolución? ¿Qué sos? La Santa Teresa de Calcuta No, no Santa No mi amor Santa Yo Santa Que me hago cargo ¿Vos sabés que esto es un juego? ¿Vos sabés lo que yo te aprecio a vos? ¿Vos sabés que esto es un juego o no? La verdad que a veces Yo no me siento un participante Eso también me cuesta Es la verdad Pero siempre voy como Noelia Y acá soy como Que me siento un participante Y eso me pone muy nerviosa De verdad Yo siento que en las pasadas Me sale re lindo Y después me trabo Porque siento como Que me van a puntuar Y me cuesta un montón Pero no me victimizo Agradezco todo lo que me han dicho De ambos lados Y si me excedí Pido disculpas Pero bueno Bienvenida la gata Noelia Bravo Bienvenida ¿Qué pasó? Pasaste como la Argentina Por todos los climas Todas las estaciones Montaña rusa de emociones Todo Bueno, pero ese es la gata Yo soy eso Buenas tardes Buenas tardes Lo que ustedes ven Soy yo Yo no puedo caretear Nada A mí en mi cara Se me nota La tristeza La alegría Pero vos ya venías Juntando con ella Vos ya venías Del camarín Porque cuando Nacha Te dice eso Que dice No vengas a cantar No vengas a cantar Bueno, ¿a qué tengo que venir? Claro Ya te dice eso Ya no te gustó Y te dice Mostrame quién sos La verdad Chicos Empezó todo por el tema del gin Justo que yo nunca usé gin Me tocaba gin Descalza gin Si tú te vas Te ha dado un gin Pero no estabas de gin Canté en el tono No, porque cambió Porque como lo destruyeron a Alfa Le contamos a la gente El jurado se había enojado Pero igual Hay gines y gines Digo, no podés comparar Los otros salieron de carpintero Con esa bandana Y la chica pobre Que era una desgracia Bueno Entonces Esto es un show televisivo Entonces quizás tenía que ver Porque si vos te apareces Con un pucheta auténtico O un cosano de gin Que es una cosa deslumbrante Pero me parece que hablaban de eso No de la tela de gin en general Yo lo único que voy a rescatar Es que las vestuaristas Hacen lo que pueden Con las marcas que tienen No hay alguien que nos cosa personalmente Una ropa Muy poco, nada Entonces también hacen lo que se puede Somos un montón Igual siempre fue así, gata Digo, acá que no lloran a mamá Es Porque a vos te dan esto No, pero igual Perdón El vestido de anoche era mío Porque cuando me avisaron Empezamos Me puse dos pares de cancánea abajo Para que no se me viera todo Me trucó como aprendí Esto lo inventé Estás bien en la tierra de Cristo No sé ¿Qué te puede gustar? No, a mí me gustaba Después se me torció Ahí viene No importa Yo me sentía Noelia Sí Igual estábamos un poco todos Con el tema De las dos de la mañana Buscando ropa para mi traje Para mi partener Y sí, pero de eso se trata Un montón de cosas No, la ropa tampoco se trata Hay que ir a buscarla Los zapatos no Perdón Pero Gatti Pero Gatti, ayer te pasaba algo Porque Nacha te dijo una cosa Lo tienes que hacer usted Vos lo tienes que hacer No lo vas a hacer Nacha Que padre ¿Qué te pasaba ayer? Porque Nacha te dijo una cosa Y interpretaste lo que te dijo Nacha Y es como que ahí empezaste Y arrancaste y no paraste Lo llevas tres galas Y ya estás podrida No, no Y también Flavio un poco Se fue con lo de la Mona Jiménez Que yo lo aclaro Porque él Para poder pelearse con la gata Se agarró también un poco De la Mona Jiménez Porque De lo bien que se viste la Mona Todos los años Hacer temporada Y se entiende que no se va a pelear Con una cordobesa Así como así Entiendo que sí La Mona es impecable Arriba del escenario Tiene una hija que cose hermoso Es una estrella la Mona Tiene plata Tiene una familia que lo apoya Es una empresa inmensa Es increíble ¿Quién va a tocar? La Mona Jiménez para nosotros Es Dios Menos Pero él Agarró la Mona Y le dio la mano Lo que pasa es que me parece Que todo tiene que ver con el jean Todo tiene que ver Pero una cosa es usarlo En un show En un baile Un traje de jean Y otra cosa es en un espectáculo Me parece que lo que De lo que están hablando Digo yo para que no Para que no te enojes Y para que puedas ver Porque a veces Lo que sucede Porque aparte fui participante Y también me pasaba Que a veces Cuando no querés escucharte Llegan las críticas Y uno está Si estás malentonada Malentonada Es que como es un show televisivo Digo tratar de hacer cosas Digo que vaya Coti por ejemplo ayer Que se yo Te puede gustar o no Muchos criticaron las hojas Pero digo Llevarlo a otro lugar Un jean Un cosa es dejarlo para otra cosa Yo lo de Alfa Cuando lo vi A mí me pareció que era Igual lo de Alfa También hay que aclarar Que se agarraron con las chicas De vestuario Y las chicas de vestuario No fueron las que le pusieron En el jardinero Ellos sabían A ver nosotros proponemos Que es lo que queremos hacer Tiramos referencias Las chicas de vestuario La verdad que con lo que Bueno igual a Alfa Lo echaron Y Alfa Para mí el problema Es la canción El tema era que Alfa cayó Con ese jardinero ¿Qué es el problema? Y armaron lo que pudieron Con la compañera ¿Cuál es el problema? El problema para mí Es la canción Yo te explico Si vos No te digo Como lo que elegiste Porque si te hubiera lucido Con la canción Y con la actuación Que vos lo hacés Fabuloso No te hubieran criticado El vestuario Se agarran de donde pueden No pues yo fui jurada El cantando Y entonces cuando vos No es que es así Y Flor lo sabe Algo tenés que decir Algo tenés que decir Y hay uno que tenés que subir Y otro día Pero cuando vos Pero cuando vos Hacés una performance Indiscutible No se meten Ni con el zapato Ni con la cartera Ni con el ponado No, no, está bien Entonces el problema Fue lo que eligieron No me retrato De lo que dije No sé por qué vos Elegís esa canción Claro Marcelo Cinelli siempre dice Elijan canciones Que sepamos todos Y esa es la clave Del cantando Mi amor La clave son las pistas Y los tonos Y bueno Yo canto en el tono Que mi coach Me pide Y yo siento que está bien Pero en ese tono Elegí un bolero No hubieras elegido un bolero Mariano Magnífico Mariano Magnífico Lo amo Lo amo Bueno Le hubiera puesto un bolero Que conozca los somos Pero no le dije el coach La canción Bueno, pero Alguien es culpable Dejen de ti El chato Prada Queremos la cabeza De alguien acá Que ruene una cabeza Que le dicen los temas Porque seguramente Ustedes proponen Y dicen que no Igual las pistas No son La gran pista También es como Yo siento que Vos tenés Tus propias pistas ¿Qué es la pista? ¿Cómo en un karaoke? Para mí mis pistas Suenan muy a karaoke Uy, que te vuelan La semana que viene Pero bueno También siento que El sonido Estaba un poco ahí No me da culpa Porque el sonido No me gusta Aparte el micrófono No me gusta nada Pero vos cantaste bien Me dicen No tenés que pegar Un micrófono bueno Vos lo pones acá Toma la voz Esto para mí es nuevo De que me tengo Que poner el micrófono Ahí, ahí Pero eso lo hago Lo hago con gusto Vos te sentiste bien Cantando Para vos cantaste bien A ver Si me tenían que Realmente poner puntos Escuchen lo que dije Al principio No era la letra La inventé O sea, soy tan profesional Que inventé Todo lo que canté ¿Sabes que a mí me parecía? ¿Viste? ¿Viste? Yo dije No me sonaba nada Aparte es otra cosa Lo que pasa es que yo también Me quedé ¿Sabes con qué? Como dijiste en un momento Habías cantado Como una loba Y yo digo Qué bien se te escuchó Esa capela No, estoy un poco como que Ahora voy a ver si nos ponemos Bueno, ahora viene un tema Voy a hacer Santa Lía Si paso esto Porque si no La gata el 3002 ¿Qué tema vas a hacer? El 3002 La gata Noelia ¿Qué cantás? Perdón Talía Voy a hacer un tema de Talía Ahí bien arriba Realmente ¿El amor a la mexicana? Que yo me sentí Amor a la mexicana Te veo Yo me sentía muy Vos tenés que ser trópico Así que Selena Te dije Que te lo cantó Gloria Trevi ¿Quién te cantó? El otro día iba a cantar De Gloria Trevi Perdón Había fallecido mi abuela Les juro que me paré ahí Y me tenía que poner el go Te acreditaron Yo me quería largar Porque fuiste a cantar Pero fui por ellos Quería que pasara Que pasara rápido Ese momento me quería ir a mi casa Pero ojo que La escudero se te elvina Señorita maestra ¿Qué? Porque la escudero va por todo ¿No viste que se pone el vestidito? La perfección Porque ella está divina Esa es la perfección Claro Y estamos combinadas con mi coach Ojo eh Porque la escudero va por todo Bueno Está bien Ustedes dos no la quieren a la escudero ¿No? Sí Ustedes Yo lo digo a ella en el camarín Ustedes son una dupla del mal Es indoportablemente perfeccionista Yo soy fan de la Pouso Pero porque es muy de bailarina Es muy de bailarina La bailarina es muy así Tengo que engolar Tengo que entrar en calor Y tipo que Bueno Nos vamos Estas dos se han vuelto Yo soy re fan de la Pouso Yo le dije Hacete los stickers Casi la Pouso Porque ella Esta es combativa Esta la llevas a cualquier frontera Esta vez te toma el país Es así Escuchame una cosa Vamos a ver la nota de Polino Porque Polino te dio No sabes Con todo ¿Por qué el llanto de la gata? ¿A qué se debe? La gata es más viva que el hambre ¿Quiere conmover? No Quiere trascender y tener rebotes mediáticos ¿Lágrimas de cocodrilo? No Lágrimas de gata Y bueno Vos ayer dijiste Que tu saco Valía tres departamentos Y el país Está cagado de hambre Entonces mi amor Si vos me faltas el respeto Yo te lo voy a faltar también Y si alguien que se ha ganado La plata Laburando en este país Es Flavio Basta hacer esa demagogia barata Basta Te molestó mucho Mucho Porque lo conozco Desde chiquito a Flavio Bien Y la hizo bien de abajo Y laburando Laburando desde chico Entonces viste Venía a carpetearlo Ay dijiste que tenía Un saco caro Qué se yo Anda a afinar primero Anda a afinar Apolino lo amo Es imposible que me pelee con él Me diga lo que me diga Pero salió a defenderlo a Flavio Flavio tendría que haber salido A decir todo esto Y no Apolino Si eso Apolino No le dice nada Pero está bien Ellos están trabajando Ellos van a poner los puntos Y me la voy a bancar Así me pongan un cero Un uno Y ellos me van a tener que bancar a mí Lo que yo les diga Segundo Siento que son Santinelli Todos Santinelli Yo soy San Gata Y San Florencia Porque Florencia también Ayudó a que mi tema sea sumamente más conocido Pero por qué decir que son Santinelli No lo entiendo Porque muchos No Apolino Pero muchas personas Le deben un montón A Marcelo Tinelli Porque yo no soy Santinelli Yo soy San Gata Nacha Guevara Es Nacha Guevara antes de Tinelli Bueno pero no lo dice con Nacha Guevara Labio Mendoza hizo un éxito en teatro Solo sin Tinelli También dijo Bueno la otra sí También Marcelo dice que trabaja Y que lleva la carretilla Yo también me hago trabajo Pero Gata sabe lo que pasa Ponen en duda tu don de cantante Bueno pero ya tendré tiempo Si no sale acá Para demostrar cuánto canto Porque canto y canto muy bien A ver ¿Por qué no te sé que no me acompañan? Porque vos ya sos la Gata Vendré acá Me invitan un día Cuando termine ¿Y por qué no podés demostrar en la pista? Eso es lo que no entiendo Lo quiero hacer Pero bueno El tono no me encuentro Estás diciendo Que la pista no le ayuda Que el micrófono Pero igual no podés llevar tu pista No No quiero cantar cuartel Muchos ayer dijeron Que no te estaba No se sentía Como machado Con Diego Ay me vino mucho tú ¿Cómo te llevas con él? No porque siento que ellos querían Si tú te vas Que cantara allá arriba Y no estaba en ese tono Estaba en el tono ¿Cómo te llevas con él? Pero puras excusas Gata Tienes que ir a cantar ahí No pongo excusas mi amor Gata te está preguntando ¿Cómo te llevas con él personalmente? ¿Se van bien? ¿Con quién? Con Diego Yo me llevo re bien Yo no quiero que se vaya nadie O sea para mí Vamos a buscarlo Y le vamos a seguir buscando Y si se va alguien Se va a ir porque quiere yo No soy quien Y no crees Que estuviste mal Con la pelea Pero siempre le dice Siempre le dice el jurado Le dice Ustedes no machéan No entendí una cosa Siempre le dice ¿Por qué cambiaste la letra? ¿Te la olvidaste? Me la olvidé Y bueno Entonces ahí ya está Bueno está bien Pero me hago cargo Eso es lo que querías que me dijeran Si olvidaste la letra No me dijeron otras cosas Que la sandalia está bien Y lo de la sandalia fue Todo para Perdón Todo el mundo ahí sabe Que estamos corriendo por el vestuario Porque no alcanza Igual esto no le importa a nadie Yo no tengo que trabajar Hasta las 3, 4 de la mañana Claro Hay una gran frase de la televisión Que es muy dura Sí, tal cual Pero es Las excusas no se televisan No Yo lo que creo Como televidente Es que vos En vez de comprar Tipo No te los en el bolsillo Es que yo no le hice nada Lo que le dijiste a Flavio ayer No crees que estuviste mal Porque mezclaste No Porque a mi tampoco me gustó verlo No La verdad que tengo que ser muy sincera Si no dejo de ser Noelia Cuando yo vi a Flavio Diciendo que su saco Costaba 4 departamentos A mi me tocó Pero igualmente le dije Anoche En la pista Le dije Igual te pido disculpas Porque te admiro Te fui a ver todo Lo que me salió así Bueno ya está Pero bueno Él también dice Dicen cosas Yo me las banco Esto no es un juego No es un reality Bueno La bomba ¿Qué te parece? Como jurado Como bar Porque la bomba A ver También dudó De tu don de cantante Claro Dijo que era cantante Dijo la gafa ¡Hola! Dijo que era cantante Bueno Dijo que no había cantantes En el certamen Pero dejo No hay ningún cantante Lo dijo Lo dijo Antes que entrara Poco una loba Aullo por las noches Encendidas Para que sepas ¿Y por qué no cantas así? Claro Pero Cata ¿Por qué no cantas así? Pero me estoy despodrido Con lo del tono Ahí está bien Pero en la pista Cantas mal Pero ¿Cómo hacemos? Por el tono Perdón Estás cantando espectacular acá Vamos a buscar eso El tema es que tiene que cambiar La tonalidad Es que nos están obligando Los televidentes A verlo en silencio El programa Porque yo Lo veía en silencio Y era divino Hasta que pone ese volumen Pero no tiene la culpa A nadie Le meto la culpa A todo yo Si quieren está todo bien Yo sentí así anoche Y no me voy a retractar Con lo que vi Que no me gustó Si puedo decir Que lo admiro Que no tengo nada En contra de él Igual Gata Yo te cuento Yo te quiero ver a vos Yo te quiero ver Yo no quiero verte ahí Sentadita Muchada Yo te quiero ver la gata Yo quiero ver la gata Noelia Es presente Digo eso Minón Esto es como Claro Y sentadita cantando No una lágrima Con Ginny en pata Directamente Me tiro Me tiro así ¿Entendés? Tú tenés que ir a ser La gata No es la miau 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 Bueno Lo que sea Pero Talía Bueno ahora vamos con Talía A ver que sale Creo que va a salir un hilito Porque está dentro De registro mío Porque sabes lo que pasa Gata Que vos tenés que capitalizar Tus momentos Este momento televisivo Porque después Es lo que le queda a la gente Viste lo que queda Para esto Pues se suba a YouTube Y queda Y queda Por siempre en la web Así que La verdad que Un placer Espero que sigas en el certamen Porque la verdad que sos Una muy buena participante Y ayer Calentaste la pista Así que fuerte el aplauso Para Noelia Que pasó Por el espectáculo Y vamos a estar ahí Ese es el tema Tenemos ahora Continuamos Tenemos un último momento Con Guido Safora Y tiene que ver Con una demanda Millonaria Y en dólares A Susana Jiménez No le van a sacar un pecho La verdad que Lo que me contaron Es que Susana Debe ir a tribunales De manera presencial El próximo 4 de noviembre Por daños y perjuicios ¿Quién le hace esta demanda? ¿Quién? Ricardo Biasotti Ex pareja de Andrea del Boca Papá de Ana Papá de Ana Por un programa de televisión Año 2019 Tenemos las imágenes Donde siente Ricardo Biasotti Que Antes de la pandemia Susana Jiménez Sí, 2019 Mansilló su buen nombre Y honor El último año El tema El tema de esta demanda Es por un millón de dólares Quien tiene que presentarse Mirá que Biasotti Es el imbatible en tribunales Todo lo que puso Lo ganó Sí Todos los juicios No sé Sí La verdad Digo La verdad que Es de todo Es complicado Flor Porque obviamente La denuncia de Ana Que fue por abuso sexual Agravado Que era mentira Bueno Vos tenés No, la justicia lo dijo La justicia lo absolvió Lo digo yo Lo dice la justicia La justicia lo absolvió Pero bueno Lo que me contaron Es que hubo bastantes Situaciones Raras Raras Judiciales Para llegar a ese fallo Pero bueno Es la justicia La justicia lo determinó El tema es que Ana tiene que presentarse Junto a Andrea del Boca Y junto a su hija Ana Y el abogado Juan Pablo De Oribello El 4 de noviembre El abogado De Andrea del Boca Y es una demanda Por un millón de dólares ¿Qué decía? ¿Una demanda Por un millón de dólares? Hay encima tribunales Imaginate Ahí en la calle Lavalle Qué tristeza, ¿no? Bueno Llega mucha info Contame, Lajo Por favor Un último momento Respecto a Fátima Flores ¡Upa! ¡Ay, por favor! Pero son buenas noticias Ay, no Porque se queda Hasta fines de noviembre En Las Vegas ¡Qué bien, mona! La contrataron Le salió otra oportunidad Cambió Como de representante Representante Su propio show Ah, ah, ah Sí, en el mismo lugar Claro, cantó Cambió de De representante Y la pregunta que le hice fue ¿Y la temporada? ¡Meto! Llego, no te preocupes Pero tengo que aprovechar el momento Sí Porque la verdad Aparte que en esta época En Las Vegas Es divino el clima Sí, está muy contenta Es seco Es un calor de morir Me dio pena Pero otra vez hablé por teléfono Con ella Que me llamó Estaba triste Ay, por favor Ay, me dio pena No digas nunca Me dio pena a mí Es seco De mí me dio pena a mí Llego Llego Igual la ves Si ella está mirando Lo que hace el chiquito Que todo el día entra Ay, mi novio Llego 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 No, hablé hace una semana Atrás o dos Porque cuando fue todo el quilombo De que la habían acusado De que no le pagaba Ah, claro De que no vendía entrada Y estaba re triste Ella Pero nunca entendí ¿Le fue bien? O le fue mal Ella dice que le fue bien Que la estafó el productor Con el que ella Que la contrató Que ella no era jefa Que era empleada Que es verdad Que no le habían pagado Los bailarines Como se había dicho Y que ella De su bolsillo Le pagó a los bailarines Y que no le correspondía Es que invirtió 60 mil dólares Y que va a seguir haciendo el show Y que el show ahora Va a contratar los mismos bailarines O sea Con los bailarines quedó todo bien Y que el vestuario Me importa lo que ella es insistidora Está bien Ahora Hay que ser así Hay que ser así Ahora alguien que me dijo Que cuando se fue a Las Vegas Que no volvía más Fue el propio Norberto Norberto me dijo Que va a ver que no va a volver Le gustó Las Vegas Está chocha Las Vegas No porque ella está contenta Y ella tiene un look Muy Las Vegas Viste Ella la look Y porque venden Todos los vestidos Que son así Y la temporada Porque ella Teatro Luxor Teatro Luxor Le fue ese domingo Llega Debuta el primero de enero Y que la contrataron Para hacer shows privados Gente muy millonaria Al Fátima Cuidado Me llamó Porque ella ya tiene razón Es que de verdad Ella está haciendo En los shows Le va a brutal Pero cuidado con la gente millonaria Que te contratan Pero que bárbaro Por ese enamora de un millonario Que le vaya bien O sea que en el Luxor Va a estar ella Y va a estar Gordillo Gordillo El lunes, martes y miércoles La Conga también Y el otro día Fácil fue esa domingo Bueno y Flavio Que sigue en Córdoba Que le va a hablar Flavio festeja el viernes No sé ya cuántas entradas Desde el primer show Claro De ahora Por eso se compran los sacos De Halloween Por eso se compran los sacos De Halloween Por eso se puede comprar los sacos Lleno de grisantes Amor porque le está yendo brutal Escuchen Se los terminó el programa Compañeros Como todos estos Estos del espectáculo Espero que lo hayan pasado Tan bien como nosotros Mañana nos encontramos Como siempre Acá Ah mañana Es un día especial Pampo Es el día de la lealtad Así que le dice No festeja Son muy peroninos Es tu día Mariana No festeja